...de labores de Diego May y de la actualidad de la campana que parece que el plazo requerido y el portado se descarta a este punto. El punto de la agenda general es el propósito de una comisión de seguimiento del plan de desarrollo municipal que ha hablado con el plazo de la avenida TUM, ambos de ese plan y el plazo de la participación de los medios. Descrito a las razones como puede, culminar en una elección con los presentes, posteriormente la necesidad de la creación formada no es representativa en la virtud de la ausencia de la familia mítica público, que era la hora, y se propone tener una reunión extraordinaria que es la creación de seguimiento en el TUM, donde deben clicarse a todos los plazos y a todas las secciones. ¿Se acuerda la reunión del día 16 de agosto de la TUM? Nueve horas en el arco, donde deben estar participando en los procesos de creación del plan de desarrollo municipal. En el punto de la sección de la sección, fuéramos en todos los grupos de la agenda, en esta sección encuentro dos colectivos, y precisamente la delegada del registro de Ciudadanos, y en el punto de la sección, recuerdo que desde el principio de los meses de diciembre de este año, terminó contra la protección de una antena de teléfono celular, y debería estar posteriormente. Justo ya, frecuentemente la señora dice que el compañero de la sección llega al hospital de la medicación, y debería tener una personalidad, seguramente terminaría la... Sí, seguramente sería el punto que quedó pendiente, porque es... Inclusive le dicen que una reunión exjaldonana, en la plaza de Zalanzón, en la zona de Zalanzón, de los días de agosto, 16 de agosto, la primera Jura Santanderán, que es lo que no se hizo entonces hay un punto pendiente en la reunión extraordinaria entonces